Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la parte número 5 de la guía de Jurassic Park Estaba viendo si... si estaba grabando, perdón Vamos a continuar rápidamente donde lo dejamos y nada Creo que ya debería estar en el final del primer capítulo, ¿no? O sea, ya está, no sé ¿Cuánto tiempo ha sido? Creo que encontré a la noche Te encontramos anoche Ok Aproximadamente nos fuimos a ti ¡Paldita sea! Sí, así que... ¿Quién es Mariquita? ¿Su hija? No, no es nadie, una palabra Oh, mi español es tan malo Estaba tratando de hablar con ti en el coche y me parece que pensaba que me matara porque mi idioma es malo Entonces, ¿qué hablamos? La ayuda está en camino. La sala de control es un malo, pero los teléfonos están funcionando Hey, te pareces mucho mejor ¿La ayuda está en camino? Enjen está enviando un equipo de rescate Un helicóptero estará aquí pronto para llevarnos a la provincia Ok ¿Eres el invitado? ¿Quién eres? ¿Qué te mordió? ¿Qué te mordió? Un golpe en tu armón ¿Qué pasó? Algo en la jungle Pártelo lentamente Empecemos desde el principio Bueno, quería robar... quería sabotear tu... tu empresa Ok Sí, tiene sentido Pero del bicho le puedes hablar No tengo tiempo para esto Del bicho... del dinosaurio le puedes decir quien te mordió O sea... O sea, pártelo lentamente Pártelo lentamente No te empujas No hay ningún rescate ¿Eh? ¿Cómo que no habrá ningún rescate? ¡Ah! ¡Para ti! Claro, claro, ahora tiene Ok, ok Bueno, ¿y ahora qué? ¿Así termina el primer capítulo? Si lo sabía, la parte anterior lo hubiera dejado hasta acá Bueno, ¿ves? Es que claro Oh, la parte anterior La hubiera dejado seguido la caballería Episodio 2 Hubiera terminado el episodio entero, bueno, bueno, no importa ahora Todo por no haber seguido un poquito más Esta es la misma isla Se tildó todo Empezaba de nuevo todo Diseñador, ¿viste? Ponían los créditos otra vez Habrá pasado tiempo Es otra cosa que sucede en otra peli Es el ruido que hace ni a palo No, si hayan de servido, pero ni a palo Se los chocamos El ruido, ok Sí, sí, sí Personajes nuevos Decaf Decaf La mujer de rescatada Uuah, se ve, qué onda Claro, va, también hay una rescatada, no lo hagamos otros Sí, supongo que era para alimentar tu hija a la hora de trabajo o algo. Buena cosa que me enviaron a rescatarla. Dinosauros gigantes de pescadores o Billy Yoder. No estoy seguro de que suena mejor. Bravo, equipo. Esto es Alpha Dog. ¿Cuál es tu ETA en el centro de visita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este lugar es un área de desastre. No hay señas de los survivors. Estamos acabando de terminar nuestra suite. Vamos a la LZ ahora. ETA, 10 minutos. ¡Out! Decaf. No tan rápido. Ok. Ahí. Estamos perdidos, eh. Disfrutado de la vista. Trabajando. No puedo hacer ningún comentario. No me dejan. InGen quiere entrar, entrar a los survivors y salir. Eso es. Eso es lo que estás haciendo, decaf. ¿Qué? ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? ¿De mañana tengo que levantar a las 6 y media? Hombre y las cabezas. No, no entendí que me dijo. Dino Bota. Está colgado. Amanhã tengo un torneo y entonces levantar a las 6 y media. Y bueno. Quítate todo preparado. Va a ser un día largo mañana, eh. Va a ser un día largo mañana, eh. Va a ser un día largo mañana, eh. No, no, vamos. Ya jodimos bastante. No. 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 ¡Suscríbete! Niéral too. ¡ sweating! ¡Y kulit! No lo tengo. Ni Glass Bracks. No. No entiendo. y que responde a él. Se quedó tildada en la cara del malo junto a él, en la cara de... O sea... Muy necesario todo esto, sea para representarlo a los personajes, sí, pero... Se cambió de lugar, por alguna razón se cambió de lugar, estaba en la puerta y se puso de copiloto, o sea que... Tuvo que... Nada, no. ¿Ves? Un compi. Un compi. Ese es enorme, ese equipo. ¿Qué diablos? Es de Ingen. Un cadáver. Ya perdimos seis minutos y no hicimos nada. Bueno... Decap, mantén el engine corriendo, estén listos para salirnos de aquí. ¡Roger! El marcha está más apagado que... Oh, se estrelló el otro... Mmm... Otro tipo ahí. Fuerte. Oscar. Es Garza. Los dinosaurios no lo llevaron. Parece que se murió a la muerte. ¿Qué? ¿Qué? El tiroteado. El tiroteado. Man... Estos son unos trancos seriosos. Esto es donde estaban... Claro, esto es donde estaban... Eso es... Un gran punto. A ver qué puedo decir. Esta mierda. ¿Puedo cambiar de lugar? Estoy ahí ahora. Vamos al helicóptero a ver qué pasó. A ver si hay algo acá. No. En el Ellie. Oh... Un helicóptero. O sea, esto era lo que venían a rescatarlo originalmente. ¿Qué? No. ¿Y ese ruido qué va? Ven aquí. Bueno. Pues vamos. Me mataron. No sé. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos? ¡Vargas! ¿Vargas o Vargas dijo? ¿Qué demonios hizo todo esto? Un tirano sabrio mío. Es mucha sangre. ¿Puedo decir algo? ¿No? ¿Puedo decir lo otro? Ok. Vamos a entrar. Pa' adentro dale. Estas hicieron las palabras eh. No me convenciste de mí. Espero no morir 25 veces. Como antes. Espero no morir. Cuatro mil millones de veces. De verdad. O sea, es de noche. O sea, que pasó todo el día. ¿Se escuchan? ¿Qué diablos pasó con ustedes? ¿Se escuchan los combis? Es mi culpa, no podíamos verlos. Solo sus ojos. Ah, son los dinosaurios nuevos estos. Raros. Ven aquí ahora, Vargas. Y los combis. Ok. Se va a poner peor. O sea. No. 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 No se ve. Fuera el luz te van a ver. Pero si vieron en la oscuridad. ¿Qué me estás contando? Voy a elegir varias cosas al mismo tiempo eh. O sea, podía elegir a qué dispararle. Eso no me gustó. A ver, bajo. Si le hijo mal, me muero, eh. Qué linda. ¿Me están comiendo? A ver, a ver. No, no. No elegí nada, soy una. No pasó nada igualmente. Estén metidos. Necesito pegarle al grande. A ver, vamos. Motor de seguridad, porque se la acaba de seguridad para localizarlo. Tengo que disparar a Vargas. Tengo que disparar a Vargas. ¿En serio? ¿Qué tiró? No, no ha ganado nada. No. No, no. O sea, ¿por qué disparó a Vargas? No entiendo. No supongo que tengo que rescatarlo. Uh, casi me equivoco. ¿No tengo que rescatar a este tipo? ¿Por qué no estoy disparando? Ahí está. ¿Dónde está mi arma? Estamos bajo ataque. No vuelvo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién eres? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y los dinosaurios que estaban por acá recientemente... No se llevaban muy bien, creo. Creo que esto no se llevaban. ¡Pues, Dios mío! ¿Qué diablos se ha pasado a él? Le pego el tiro sin creer. ¡Vargas, ve a mí! No. ¿Qué le pasó a todo el mundo? ¿Qué diablos se ha pasado a ustedes? Están todos lados. Hasta ahora, están viendo a nosotros. ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! Oscar, tenemos que encontrar lo que pasó con Vargas. ¡Nos tenemos ayuda! ¡Nos tenemos! 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 Lo han tirado ahí, viste, sin ayudarlos. ¡Lo, lo dejan tirado! ¡Se lo van a comer! ¡Oh! ¡Cámara 1, cámara 2! ¡Vamos con la cámara 4! ¡Oh! Ok. ¿Sí? ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Mira esto! ¿Quién es eso? ¡¿Quién es eso?! ¡Mira, chica! Se lo comieron. Se comieron a Vargas. ¡Se lo han comido! ¡Verdad! ¡Chao! Es que, sí, es que... ¿Por qué lo dejan ahí? Tenemos que irnos. Esto y nosotros son nuevos, ¿qué tal? Decaf, comienza el motor. ¡Estamos levantando! Espero que este video no se vea tan oscuro, en serio. Porque los otros videos se ven muy oscuros. Bueno, ahora justo se pone de día, pero... Los otros videos se veían tan oscuros que... No sé. Al final esta es mala, es buena. ¿Verdad? Padre, si hay un equipo de rescate, quizás deberíamos dejar un traje para ellos o algo. Jess... Eso es suficiente. Si queremos seguir adelante con los predadores peligrosos, voy a necesitar saber dónde estamos. ¡Norte! ¡Norte! ¡A la costa! ¿Qué por? No te preocupes. No te preocupes. Aunerte! Tienes odiado. Tienes odiado. Dejame. Fuego, se hizo el fuego, pero así... Siéntate. Siéntate. ¿Es algo que puedo hacer? Quédate cerca. Siéntate. Ay, papá. Hay unos huevos aquí. ¿Hay alguna oportunidad de ser huevos dino? Huevos? No. ¿Recuerdas? Todos los dinosaurios en la isla son femeninos. Bueno, aún así, dejadlo solo. Tenemos bastantes problemas sin una mamá, mamá o lizard para lidiar con. Esa es una planta extraña. ¡Hey! No se desvanece. Hey, papá. ¿Son estos huevos hermosas? Probablemente no. Es mejor que estén claro de lo que encontramos aquí. ¿Estas huevos hermosas? Estoy hungry. Esa planta es hermosa. Una cantidad de esas huevos es suficiente para matar a un hombre creado. Y se ve muy delicioso. Quizás solo un grupo no me hurt. Sí. Sí. Hay unos huevos frescos aquí. Están pequeños, como un chico. Es probable que Composognathus. Y vi muchos de ellos mientras caminamos. Es relativamente peligroso. No hay nada que preocuparte. Decile eso al de la dos. Que se lo comieron vivo. Hola. ¿Estás seguro de que estés bien? ¿Estás seguro de que estés bien? Esa hueva parecía mal. Normalmente trabajo con animales, pero... Estoy muy bien entrenado en primer aid. Me gustaría ir y mirar tu hermosa de nuevo. Si me permitís. ¡Estoy bien! Te necesitas limpiar y vestir de nuevo para evitar la infección. Si nos vuelves al centro de visita, puedo tener algunos antibióticos para ti. ¿Tienes, chica? ¿Sí? Algunas de estas árboles tienen frutas que parecen pequeñas huesas. Traban algunas para mí. Uh... Ok. Es Jess, por cierto. ¿Qué? Jess. Mi nombre es Jess. Ok, Jess. Trabanme las huesas. Es una buena medicina. Ok. ¿Estas son las huesas que estás buscando? No. Estas son poesiones. No las rompes. Y no los rompes. Lo que sea que lo haces, no las comas. Ok. Estas no las... Estas. ¿Estas son las huesas que нужjas? Sí. Trabanlas aquí. Aquí. Estamos perdiendo la luz del día. Vamos, chica. Necesito esas verduras. Aquí. Uh... Nima. Gracias. Dinada. Dinada. Es un buen niño. Lo sé. Lo sé. Hmm. ¡Róbalo, róbalo! ¿Qué? Ah, puedo irme. A ver. ¿Eso qué es? ¡Oh, lol! No seas estúpido. Se miraban ahí. ¿Tienes alguna familia? No es tu negocio. Solo pensé que si pudieras entender cómo... ¿Te amabas a tu hija, no? Oh... Sí, por supuesto. ¿Te harás algo para asegurarte de que se crezca segura? Sí, lo haría. Bien. Entonces sé que lo harás exactamente lo que digo. Y mientras que lo hagas, no lo haré. No lo haré. ¡Oh, qué rebelde! ¡Qué mal! Te has una hija, ¿no? ¡No te dices! ¡Para parla! ¡Pensá en ella y te entiendes lo que... ¡Dónde te dices! ¡Corten! ¡Pero desgraciadamente! ¡Pero desgraciadamente! ¡No sabes nada de mí! ¡No somos simpáticos, ¿entendiste? ¡Dónde te digas otra palabra y te lo haré y te dejaré a las escuadreras! ¡Pero desgraciadamente! ¡Pero desgraciadamente! ¡No me lo he dicho de nada! ¡Pero desgraciadamente! ¡Ok! ¡Ok! ¡Wow! ¡No me lo haré! ¡No nos da. ¡No nos da. ¡No nos ha escuchado! ¡No nos ha escuchado! ¡Ok! ¡Se puso tensa la diva! ¡Pero yo no quiero que hable! ¡Yo quiero ver acción acá! ¡Quiero acción! ¡La herida! ¡La pistola atraviesa su mano! ¡Eso también es daño raro! ¡Pero bueno! ¿Qué haces aquí? ¡Acerca de su hija! ¡Le, le, le, le insisto! ¡Te hago que se enoje! ¡Look! ¿Y acerca de tu hija? ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡Ok! ¡Tienes cierto! ¡No debería haber dicho nada! ¿Ok? ¡Pero estoy... ¡Pero estoy intentando entenderlo! ¡No tienes que entenderlo! ¡Pero sigas haciendo lo que digo! ¡Y todo va a estar bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pero! ¡Pero relajaré! ¡Estamos todos bien aquí! ¿De acuerdo? ¡Siento como que tengo que sacarle la radio! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero no sé cómo! ¡Pero no sé cómo! ¡Vamos con ella! ¡Vamos con ella! ¿No es radio? ¿No es radio? ¿Qué? ¿Qué? ¡Nada! ¡Claro! ¡Nada! ¿Cómo se la saco? ¿Cómo le sacamos la radio? ¿Hay algo más que puedo hacer? ¿Puedo buscar agua o...? ¡No! ¡Está listo para salir pronto! ¡Radio! ¿Y así? ¿Qué hiciste con la radio? ¿Por qué? ¿Tienes pensado de hacer una llamada? ¡No! ¡Pero estaba preguntando! ¡Pero quédate preguntando! ¡Lo tengo aquí! ¿Entonces? ¿Por qué no quieres ir con el equipo de rescate? Pero es una de esas... ¿Estás como uno de esos environmentalistas radicales o algo? ¡Puede ser! Intentro tiene como un filo en tu. No se metan en registros de personas como mi. ¿Pero por qué no quieres ir con la equipo de rescate? ¿Estás como uno de esos environmentalistas libres o algo? ¿Entonces no tiene como un filo en tu? No se metan en registros de personas como mi. Estás un poco quieto, padre. ¡¡Oh! Se desbloqueó una nueva opción! A ver... No te alejes. No te alejes. Es muy fácil de ser rechazado por ahí. ¿Se bloqueó una nueva opción con este tipo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. ¿Qué haces aquí? Antes de ir más adelante, quiero saber por qué estás aquí y lo que planas de hacer con nosotros. Estás bien si te haces lo que te digo. Me he citado con la hija. No es mala persona. ¿Qué es lo que piensas sobre Ingen? Tú eres el que nos obliga a ir a la lluvia a la lluvia. ¿Puedo decirte que te sientes desculpe por ti? Tú personas vienen aquí y piensas que puedes hacer cualquier cosa que quieras porque tienes el dinero para bribar a varios políticos. No te empujes a mí. Escucha, tienes que desculpe. Te vas a hacer tu condición peor. No es mi condición que deberías estar preocupada. ¿Vale? Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. No sé cómo conseguir la radio. Te lo juro. Pero te lo juro muy fuerte. Todo lo enoja. Todo. Me lo debes. Claro. Nos ponemos en un montón de peligro. Tú me dices una explicación. Claro. ¿Puedo decirle a ti? Puedes mirar tu opción de palabras. Me desculpe. Me desculpe. Me desculpe. No sabes nada sobre mí. No somos simpáticos. ¿Entendés? Dice otra palabra y te voy a disparar y te dejaré para los escávengers. Por favor, calma. Ok, ok. Me desculpe. No lo mencionaré. ¡Ah! Ya te dije. Había que poner a la violeta y robarle todo. Hey, um, I-I drank like four dietas earlier and I really have to pee, like super bad. Ok. Go. Hurry. ¿Aló, policía? Ah, llamé a la policía. En serio, otra vez. ¿Debil? Para, 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 para. Ahí está. ¿Debil? ¿Hola? ¿Puedo escucharme? Por favor, identifíse. ¡Muy bien! Hey, hola. Um, esto es Jessica Harding. Me y mi papá deberíamos haber sido rescuados. There's this woman with a gun. I-I think she's taking us up north. Ok. ¿Can you describe your location? Any buildings, roads, landmarks? Uh, landmarks. Uh, no, not really. Just regular jungle crap, like trees and dirt and stuff. Everything looks the same out here. Oh, but my dad built a fire? You might be able to see the smoke if... Yo, what do you think you're doing? Um, I'm just calling my girlfriend. I'm so sorry. Estupido. Please, this is my fault. I don't want to kill you, but I would do it in a heartbeat if I have to comprehend it. What I have to lose is too important. Let's go. We're getting out of here. Ahora apenas puedo guardar, donde se guarda la partida. Creo que ahora. Si se guarda la partida lo dejamos. Sí. Vamos a dejarlo aquí porque ya 25 minutos de video está bastante bien. Voy a seguir jugando, pero vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Eh, esto fue la parte número 5. Nos vemos. Adiós. Oh, cambiaron el video. Cambiaron el video ahorita. Nos vemos. Adiós.